Ya estoy aquí trotando Un rato más ya me aventé dos kilómetros Ya voy a terminar Aquí Llegando al Al kilómetro Unos 750 me regreso Me regreso Hasta el 750 Para Para completar Ay de 750 Me voy al 1205 aquí ya me regreso Hasta el 1250 Aquí eran 1750 Me regreso a 1250 es medio kilómetro Luego doy otra vuelta Igual Y ya Ajusto el kilómetro Descanso un poquito Me estiro Hago un poco de sentadillas Y me aviento otro kilómetro Hasta ajustar tres Ya con tres kilómetros Entonces así ya me pongo a hacer Lo que les Digo del soliloquio Aquí es Uno de los espectáculos que me gusta Ver la sombra de los De los árboles Y la luz de los rayos del sol Como pasan y Y se Y se reflejan O se proyectan Aquí el brillor de Del rocío Muy bonito Esa es la naturaleza Chinga Entonces Hay que hacer esto ¿No? Yo creo que para todo ser humano Es recomendable hacer ejercicio Tratar de Llevar tu vida tranquilo Miren nomás que brillor Brilloso se ve Es el reflejo muy bonito Ahorita ya le voy a parar Al video pues Porque Yo voy a seguir Trotando Pero nada más Lo puse para que Para darse uno cuenta que Que ya hay gente saliendo A ejercitarse Mucha gente Creo que ahora que Creo que ahora está saliendo Más que antes Bueno Se podría Explicar que Que como estuvimos Enclaustrados Ya queríamos salir Pero También puedo Darme cuenta que Esto es Contradictorio Es un error más bien De salir Todos en manada Porque ahí Vamos a correr el riesgo De que haya otro rebrote Como se ha anunciado Yo vuelvo a repetirlo Yo Yo hago ejercicio Dejo vicios De toda índole Me alimento bien Leo Oigo música Hago mis Técnicas Ahora que ya se me ocurrió Hacer Yoga Llevo tres días Haciendo yoga Porque me doy cuenta De que eso es Parte de 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 estar con uno mismo Ya Ahorita ya le voy a parar Ya le voy a parar De hecho ya Digo al video Yo voy a seguir Ahí nos vemos pues Hasta la otra Adiós 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 No se quiere quitar esta mano